Música Bienvenidos a los habituales al programa de tipo de seminarios de investigación en investigación forestal avanzada en la sesión de hoy que ya habéis visto que hemos anunciado con la visita de Sven, el doctor Muzke que trabaja en el centro de investigación forestal de LINEA y yo creo que es un gran experto, reconocido experto sobre la producción de piñón, de pinus piña Bueno, yo creo que nos contará también un poco determinadas iniciativas que hay de gestión de estas masas en la cuenca mediterránea yo creo que eres consultor de varios centros y ya veréis que el dominio que tiene sobre este tema entonces alguna vez habíamos comentado la posibilidad de hacer una charla de este tipo como sobre productos forestales no maderables en concreto sobre el piñón y con la posibilidad de usar tanto masas como veis naturales o las plantaciones que cada vez están más en auge y son más importantes para la producción de este bien entonces nada, otra vez tengo que agradecerte que hayas venido que te hayas prestado aquí a este atraco en el ciclo de seminarios y todo tuyo no sé si quieres hacer algún toque en algún momento o bueno, supongo que no te importa que las preguntas vayan a la vez que la charla y ya está y si me voy por las ramas, me cortas y si me acelero, también me frenas por la pronunciación bueno, estoy de vuelta a mi casa porque he estado 13 años becario de la UPM en la cátedra de Luis Gil o sea, he hecho mis primeros pinitos haciendo todavía forestales con Luis en el tema de los pinos mediterráneos y concretamente con el piñonero para el piñón de comer bien, entonces he puesto como título el piñón del monto o de plantaciones porque veréis que lo primero es cada vez más difícil por eso tiene el auge lo segundo las plantaciones para producción de piñón estoy en el INIACIFOR también tenemos un instituto con la Universidad de Valladolid que más que la competencia es un complemento a la UPM si queréis y también estoy en la coordinación de un grupo de piñón dentro de la red de frutos secos de la FAO junto con el CIRAM en Zaragoza y tenemos un grupo de investigación en frutos forestales sentido más amplio del Ayufro entonces, digamos mi idea es que en el mundo de hoy pues hay que trabajar que hay que colaborar trabajar en la red y lo de los compartimentos ya tiene cada vez menos sentido bueno, a la materia ¿quién de vosotros ha comido alguna vez piñón? levanten la mano mayormente, ¿no? bien ¿quién de vosotros alguna vez ha cogido piña o piñón aunque sea en el parque del barrio? pues ya un poquito menos pero vamos el piñón creo que en muchos países es el típico producto o el típico elemento que se conoce desde pequeño y que es bastante conocido seguimos con los juegos esos son los tres tipos de piñón que normalmente vais a encontrar en el mercado europeo en la tienda vais a comprar pine nuts etcétera por ejemplo en Lidl tenéis pine nuts porque es internacional etcétera ¿quién piensa que esto es el pino mediterráneo? el pino espinia nadie ¿y esto? una ¿y esta? ¿y a lo mejor son todos ellos? ¿o solamente este y esto? este parece un poco diferente ¿no? tiene ahí el patio esto que es marrón uno con un gorro ahí encima es más triangular esto se parece mucho ¿no? ¿pero puede que sea en chino? ¿eh? ¿pero puede que sea en chino? claro este es el pino chino pinos corallensis o si fuese más pequeño puede ser pinos sibídica o armandii hay muchos que tienen más o menos esta forma el chino es más o menos del tamaño como el nuestro pero más triangular claramente y tiene con frecuencia este gorro que es como el resto del pejo que hay alrededor este es el nuestro que es más alargado pero es un poco asimétrico o sea no son como el pakistaní el shigoza pine que es complemento redondo y con frecuencia como lo cogen el piñón del suelo cuando ya está a punto de germinar tienen la radícula ya un poco germinada y entonces tienen alguna esparcia incluso en un lápiz o ponen una puntilla negra pero eso es completamente cilíndrico es simetría agotativa el nuestro suele ser un poco aplanada ¿no? entonces se ve y esta confusión es muy importante porque este el mercado mayorista ahora mismo como hay la crisis de la chinchera piña de leptoglosos está a 40-45 euros el kilogramos o sea 40.000 euros la tonelada en comercio mayor y estos tienen pues no digo la mitad pero sensiblemente menos igual ven 5-30 entonces evidentemente la casa de frutos secos que compra esto y lo vende en Lidl como pine nuts hace un pingo de beneficio porque en la tienda es entre 60 y 120 euros o sea tenéis los frasquitos estos de piñón como condimento y entonces esta sale a 120 euros al kilogramo entonces claro si en vez de pagar 60 y pagar 125 en la compra pues el beneficio es muy grande entonces a las casas del fruto seco no le interesa esa diferenciación y también ahora se ve ya cada vez más piñón producción nacional o sea pues claro el piñón turco el piñón turco es lo mismo en Turquía es pino espiña pero es piñonero igual que en pinero manso en Portugal también pero sobre todo del pakistaní del sigoza hasta ahora no he sido capaz nunca comprar un lote y comerlo y resulta comestible a lo mejor están rances no lo sé igual realmente tienen que saber así en Alemania por ejemplo encuentro solamente esos dos estos dicen sabor suave y sabor fuerte y tan fuerte o sea quien haya comprado este y dice este piñón y lo prueba nunca nunca vuelve a comprar piñón compra almendra o anacardo lo que sea pero entonces es muy importante y la idea es un poco esto que el piñón está donde estaba el aceite de oliva hace 30 años cuando compras el aceite de oliva a granel en la calle luego había ciertos problemas con ciertos aceites de colza y ya se ha dejado esto hoy en día vas al supermercado tienes una bandeja una pared llena de aceites de oliva por orígenes tienes el variedad ágil blanco de una opción de origen Sierra de Córdoba cooperativa entonces a este nivel digamos de producto de calidad hay que llegar a la opinión porque el producto que cuesta 40.000 euros a tonelada no puede estar en plan granel y de mala calidad bien es la introducción a la especie para diferenciar más el nuestro el piñón mediterráneo tiene 35% de proteínas vegetales es tan alto como soja cruda para entendernos o sea es bastante excepcional en frutos secos y en general en semillas tiene solamente 50% de grasa sobre omega 9 y omega 3 o lo oleico y lo oleico y el sabor pues habla por sí solo el silgoza el pakistaní que viene sobre todo Afganistán Pakistán el norte de India o sea ya en los pies del Himalaya no tiene una cáscara sino como un pejo gordo o sea un poco como castaña y esta a lo mejor que es más farmagancio eso que salga la radícula ahí digo un lápiz cada uno puede imaginar lo que se puede imaginar pues no siempre es así bien esto tiene un producto que sea perfectamente cilíndrico o sea y el chino ya hemos visto es más triangular estos dos tienen proteínas de 15% o por ahí tienen bastante más aceite grasas otro el chino tiene hasta 70% 65% de grasas y tiene unos ácidos grasos raros como el pinoléico pinoléico perdón que es famoso porque parece que es un supresor de apetito o sea en farmacias en algunos países puedes comprar este piñón casi como píldora para cazar porque te quita el apetito está muy bien pero pero vamos una pregunta si en la otra zona del Mediterráneo también hay pinoléico si 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 o sea pero no se comercia si volvemos sobre ello o sea en principio el pinoléico es Mediterráneo en siglo amplio desde Portugal hasta Monte Líbano y nosotros el chico usa es del digamos el Himalaya más o menos a más de altura y el chino coraiense también vuelve un solo de ellos es el norte de China pero el piñón chino hay como 8 o 9 especies pero es el más importante en principio también la forma no sé si puedes ver el señor aquí abajo o sea es un pino muy guapo es el pino señorío del monte sombrío en Cogesíscar que es muy diferente por ejemplo del pino rojo es el pino coraiense que aquí tienes un señor de tráfico que tiene sus 300 años el árbol este que es un árbol solo de madera o sea las columnas cordas de la ciudad prohibida en China en Pégin son troncos de este árbol o sea es un árbol maderal muy importante que se usa mucho en China también para domingos de ferrocarril y para construcción en principio hay en el mundo unas 120 especies de pinos más o menos de esos por lo menos 20 que tienen semillas comestibles no sea que no sea comestible el resto a lo mejor sabéis que en Tunisia hacen también una pasta como en humos de la semilla del alepensis o sea lo mueren para una pasta el sbú para comer por ejemplo en tiempos prehistóricos en Marruecos comían semillas del pinaster ok si no tienes igual que la bellota bien en principio ahí esos son las especies más relevantes tenemos el nuestro que es el pinz piña que está ampliando ampliamiento o sea naturalmente tiene igual 300.000 hectáreas de existencias y ahora mismo se acerca al millón los otros muchos de ellos están no gestionados sosteniblemente es decir si tienes su goza pine y arrancas media copa para llevarte la piña pues al año siguiente no hay cosecha ni mucho menos de regeneración para tener cosecha dentro de 100 años entonces son muy diferentes estados también hay casos por ejemplo los pinion pines o sea en América en la zona de origen mexicana digamos donde hablan primero español que inglés tenían los pinos pinioneros mexicanos el edulis el monofila y unos cuantos más que entonces en americano hablan de pinion pines para describir este grupo de pinos americanos eso tiene un problema que tiene un cambio climático drástico tiene un cambio de gestión hace 50 años hacían el chaining o sea ponían dos factores con la cadena de ancla en medio pasaban por ahí para desprozar a la bestia lo han dejado de hacer desde los años 70 entonces se ha regenerado y ahora tienes un regenerado tan denso que con la reducción de precipitaciones se está secando drásticamente entonces tiene un problema de gestión en China por ejemplo el pinos correyensis tenía unos 3 millones de hectáreas actuales en China tenía unos 30 millones hace digamos 100 años luego venía transibérico y luego viene el desarrollo que eran unos 170 mil hectáreas o sea digamos se ha agasado bastante la mayor parte del piñón chino que puedes encontrar hoy en día viene de Siberia o sea se cosecha en Rusia pero se exporta vía China porque sostienen embargos y cosas así bien solamente así un poco la perspectiva por donde hay opiniones como este los relevantes son correyensis el gerardiana y el el piña y los otros es una estadística que encuentran en la red yo no sé en qué se han basado pero más o menos pues puede puede ser la idea que hay sobre todo producción en Corea en China y en los países mediterráneos si contrastamos esto con información de otras fuentes por ejemplo estadísticas nacionales o otras fuentes vemos que cambia un poco el panorama este es el doble o sea aquí pone 10.000 aquí pone 20.000 o sea es multiplicando por dos esto China no dice produce exporta mucho pero Rusia produce mucho más lo que pasa es que tiene tanto que incluso usan las semillas de pinos púmila que son más en abuso con árbol y del pino sibirica incluso para hacer aceite o sea tiene tanto para exprimirlo y usarlo para aceite antaño se utilizan incluso ese aceite para eliminar las casas en las largas noches sibirianas pues en Rusia cuentan esto que en otoño los pueblos enteros van al monte para cosechar piñón o sea es realmente una cosa comercial y cultural muy anclado en esta región entonces estos datos son muy inseguros o sea son estimaciones según datos o sea alguien dice en mi pueblo pulsan esto no sabemos la calidad en el piñón mediterráneo ya son un poco más seguros por ejemplo hasta que hace dos años no llamaba la FAO y dice oye tenemos un problema que tenemos una plaga que las piñones se destruyen y fuimos ahí pues luego resulta que Líbano produce casi la misma o incluso más piñón que España pues volvemos a ello enseguida otra vez estos son son las cosechas o los comercializados cuánto de lo chino es de Rusia y cuánto es de China es muy difícil saber realmente son estimaciones que no van a ninguna parte porque por ejemplo si cogemos los datos de Eurostat de declaraciones de importaciones en Europa la mayor producción de piñón es Alemania porque mucho del piñón chino se importa a Alemania y Alemania reexporta a la Unión Europea entonces Alemania Gran Bretaña todos los pakistaníes en Estados Unidos en el Reino Unido que procesan el Shigosa de Pakistán algún amigo me mandó una foto de un supermercado en Indonesia que ponía pine nuts packed in the United Kingdom con la bandera con Union Lake para mostrar que es producto inglés en Indonesia o sea ha viajado del Himalaya a Inglaterra y ya ha empaquetado al sur esas cosas realmente no sabemos vamos a nuestra especie el pino espinio el pino mediterráneo el pino piñonero entonces en España hay más o menos casi 800.000 hectáreas con presencia de pino de pino eso es basándose en las teselas del limitario forestal mapa forestal pero claro presencia que sea que tengas algún pino en un encinar pues este entraría realmente dominante la especie dominante son 0,4 algo o sea 7,9 o sea menos de medio millón hectáreas sobre todo en sitios donde no hay otra cosa puede ser en arenales en dunas costales o en la mesada norte pueden ser laderas como aquí en Alberto o Alquieta y también es el tema de pino que tiene su elemento en la vegetación mediterránea no solamente con pinar puro una anécdota anguina para Luis Gil la historia forestal esas son las regiones en la presencia que hay las arenales y Valladolid y Ávila las arenales del Guadalquivir Huelva las tierras bajas de Huelva la zona de Algueo Barcelona Girona la mancha casi todo excepto hay dos montes públicos el resto son plantación sobre todo después de la filoxera que los vinieros que no sirven para cultivo porque son guijaros etc no se puede cultivar frigo muchos han puesto ahí pinos igual que en la zona de Salamanca y Zamora muchos de esos vinieros pasaron una pinasta para vecina pues ahí se planta mucho pinonero en la mancha en la manchuela conquense en el siglo XIX y luego hay unas cosas muy raras Garrovillas en Cáceres o por ejemplo Villar en Alicante que hay de repente en paisaje algunos pinos entonces en Alicante hay una zona entre Alcoa y Villar no es que sea un pinar es realmente si entras en Google Maps o si vas por ahí son las deas peladas por los incendios con cuatro carascos y medio pinoneros hay algún pinonero que sobrevive ahí en esas aldeas pero dos cuerdas más allá en la Coy en la Sagra hay unos abrigos con pinturas rupestres ahí por ejemplo tenéis este dibujo que el el historiador el aquélago que escribe este pues tenemos encinas porque la vegetación potencial de esas zonas son encinas pues yo no sé encinas con estos piñones debajo no me parecen pero bueno son curiosidades bien ¿qué hay? vamos a ver en el Mediterráneo este mapa he cogido del libro de bosques ibéricos he puesto algún punto más donde no había puntos este problema es bastante mejor que el mapa que la biodiversidad la distribución de especies de recursos genéticos porque este es bastante más aceptado en la distribución para esta parte si os fijáis estos son los datos aportes alimentarios forestales o sea este es un trabajo que hizo San Miguel en la mano hizo gente cogiendo los inventarios forestales para ver dónde hay más piñoneeros entonces el tamaño del punto depende del porcentaje del paisaje ocupado por el piñoneero y ahí ves que en España quitando a lo mejor Teruel o Huesca pues hay muy pocos sitios donde no hay piñoneero y piñoneero digamos histórico porque siempre se ha plantado cerca de casas también la idea es que España pues no llega a mil millón hace tres años cuando hablaba de esto se decía pues Portugal pues 80.000 120.000 pues están plantando como locos y ya ya llegan a esto Turquía no tiene más información que algún turco que en el 2000 había participado en el simposio de la opinión y decía 50.000 o algo así pues realmente son casi 200.000 porque también han plantado mucho volvemos sobre ello en total no llega al millón pero es bastante más de lo que pensábamos hace cinco años lo que es viajar ¿verdad? bien más o menos la producción puesta por 25.000 toneladas de piñón con cáscara o sea unos 6.000 7.000 sin cáscara ojo desde el 2012 no pasa de 10.000 toneladas 10 millones de kilogramos por el tema de leptoglossos o sea hay una plaga que destruye la piña entonces ha bajado la producción a menos de la mitad o sea eso a tener en cuenta ¿qué pone su opinión? es una producción muy variable muy variable por la vecería entre años hay una variación muy grande entre años y en el espacio por ejemplo en Valladolid que son arenales interior que llueve 400 milímetros 350 o algo así la producción media son 200 kilogramos en los últimos años menos de 100 kilogramos la variación entre año bueno y malo puede ser entre 10 y 900 kilogramos o sea casi 1 a 100 la variación entre montes puede ser montes por ejemplo el Nava del Rey son 15 metros de gravas pues el pino ahí arriba si ha lluvido muchos en los últimos años tiene producción de piña si no tiene vetria otros montes como Pedrajas siempre han tenido mayor producción porque tienen agua friática accesible entonces es otra cosa o sea es el agua que limita la producción y también Portugal en la zona atlántica o sea por la zona de Setúbal el sur de Lisboa tiene producción de 80 kilogramos en Líbano por ejemplo que es la masa coetánea de más de 100 años y entonces dos hectáreas producen entonces tiene dos zonas por hectárea de producción media sí pero lo mismo lo mismo tienes en el monte de Iscar o etcétera en Vailiz si está en plena producción 80-100 años el problema es que en los montes agonados claro menos la mitad de la superficie en producción o está en la regeneración o está ya regenerando no produce todavía entonces estos porcentajes por hectáreas son engañosos claro si es un rodal en plena producción no es lo mismo que el promedio de todo el monte o por ejemplo en Portugal casi 200 mil hectáreas pero claro la mejor parte plantado en los últimos 15 años pues no produce todavía bien tradicionalmente la técnica de apeo era que el señor se suba a pelo y o sea la cosecha digamos paleolítica o sea colector cazador solamente en los últimos 10-15 años más o menos primero en Italia luego en la pensión ibérica se ha empezado a usar máquinas para vibrar el pino o sea adaptándolos del olivo o otros cultivos reforzándolo y acorrosionando el extractor porque si no al caer la piña te quedas un poco mal bueno y los programas de mejora han encontrado árboles que produzcan mucho vamos a ello también más tarde voy a intentar correr un poco más la piña pues normalmente 3 a 4 piñas por kilo o sea 250-300 gramos esta piña de ahí tiene 600 gramos o sea hay variación he visto una piña de más de un kilo pero no es habitual y el tema de rendimiento más o menos el 20% el 18% más o menos la 1 entre 6 es esto no está bien es 1 1 1 1 1 entre 6 más o menos la piña 1 kg de piña da unos 180 gramos de piñón y de estos la cuarta parte de estos la cuarta parte del piñón es el piñón blanco y las 3 cuartas partes son el piñón cáscara y los 84 83 etc es el piñote o sea la escama etc es decir necesitamos 25 kilogramos de piña para tener un verde que es un poco menos cuando está en junio seco para un kilogramos de piñón o sea este es el que sea tan caro porque claro si tienes que bate dos tan ladas para tener 80 kilogramos pues realmente es muy caro el producto este genética es una especie extremadamente poco variable o sea hace 20 años se miraba con isoenzimas que es entonces lo que se podía hacer el troforesis luego ya hace 10 años con microsatélices de cloroplastos y por lo tanto el cloroplasto es uno o sea prácticamente todos los pinos piñoneros del mundo tienen un cloroplasto hay alguna población en alguna población del monte libano y aquí en la bercha pero bueno sabiendo que llevan ahí siglos pues estas son digamos las mutaciones que se esperarían desde entonces pero digamos en algún momento de desglaciaciones debe haber un cuello de botella digamos que 5, 6, 10 años o sea realmente una familia sobreviese y nadie más entonces comparado esa especie con hay muy pocas especies forestales que tienen tan poca variación el pino es torayana pero claro que eran la naturaleza 7000 árboles en cuatro islas de California entonces este no tiene variación el gepardo tiene casi nada variación genética pero vamos este árbol corre un poquito menos lo que sí hemos visto que en los microsateles de núcleo si hay un poco de variación muy poco también o sea como un orden de magnitud menos que en otros pinos como el carrasco o el pinaster pero hay algo esto nos ha servido para los clones de game seleccionado para las producciones de piña si algunos se pueden diferenciar por su perfil por su huella electoral genética o sea nos puede determinar entonces esto nos ha servido para el tema de genética un poquito ahí variación fenotípica o sea variación entre aprobaciones tenemos un ensayo internacional de dos flechas son las procedencias son los 40 más o menos y los análisis de algunos de estos ensayos que son las las cajitas o sea los cuatro franceses y los cuatro españoles hemos visto que si cogemos la altura media de cada procedencia contra la altura media de ensayo es decir la procedencia 5 tiene esta altura de ensayo donde ensayos veis que hay muy poca variación entre procedencias y mucho menos que digamos los del norte crecen más aquí los del sur son más resistentes a la sequía y crecen más o menos porque por ejemplo el ensayo de Torcías está en el monte 67 al lado de Torcías del lado del del montico y el ensayo de procedencias está en medio en el rural selecto y dijimos pues oye pero entonces el rural selecto va tiene que darse baja cuando el ensayo llega a producción porque si no hay contaminación y entonces no, no pasa nada los del sur se van a helar en el primer invierno un poco castellano y desde entonces hemos tenido heladas de menos 18 y no haber daño en ninguna especie o sea realmente no hay prácticamente nada de helación hacia la provincia no hay una diferenciación adaptativa hay diferencias muy grandes en sitios o sea aquí en Tres Padernas que está ya en alto de hebro o sea el piñonero ahí no pinta mucho casi no han crecido entonces ellas han crecido pero todos por igual y lo que sí hemos visto que hay zonas y si habéis visto cualquier pimpollada del piñonero lo conocéis por ahí una plantación coetánea de repente hay una zona de 10-15 metros que todos los pinos han quedado pequeños achapados raposeras como dicen los forestales entonces esto que todos los pinos reaccionan mal sobre todo en las zonas hinchacadizas o muy compactas muy graciosas afecta a todas las procedencias no es que algunos se han adaptado y otros no son todos igual entonces este efecto del micrositio del terreno afecta a todos igual entonces no hay interacción entre ellos este es para ensayo internacional a nivel bueno sensorial al suelo regional cuando yo trabajé en su día con la UPM sobre todo en la Mesela Norte en Castilla y León en Valladolid y entonces hay unas marcadas diferencias de pinonero sobre todo en arenas algunos crecen en las ladrillas y zíferas y estos son agresales ahí tenéis los cristales del yeso clavento o sea son pHs nueves etc y arriba tenéis el páramo calizo que es un riego sol calizo un poco terra fusca pues decimos había esa adaptación ecotípica igual los de ladera por ejemplo hay un monte de pinonero muy bajo en Vega de Cilia abajo son vinieros famosos en la ladera de pinonero viejo o sea incluso hay un horizonte B o sea es un uso forestal prolongado a ver si estos agresales dan mejores semillas para repoblar todos los agresales del valle medio del Duero plantamos ensayos en sitios de torsillas y pollos en la Vega pollos es otro grava nada de Rey y Becero es arriba en el páramo en los torozos decía es una ladera de esas asquerosas de yesos y Beceruelo no pero Beceruelo Becilla es el norte en tierra campos en arcillas pues nada efecto de la potencia ninguno o sea el efecto de la potencia es 0,6% no sincretivo o sea tiene un valor F de 0,98 o algo así o sea vamos completamente de otro si diferencia entre sitios porque un pino que plantas en las arenas estas esta foto pongo para la idea que es las arenas las arenas de Segovia Vailis pues que es diferente que una en un páramo calizo bien y esto a que se debe o sea claro lo del cuello botella de glaciación se dice rápidamente y dice no el pino doméstico yo recuerdo en botánica siempre citaban lo y en en Wister Torre siempre aparece la cita de Entlich en 1848 oriondo de la isla de Creta esto parece más bien como una cita homérica así oriondo de la isla o sea más fonética que otra cosa ¿por qué Creta? o sea tú miras la flor ibérica de la flor mayor y yo oriondo de la isla nada esto se ha citado igual que en toda la bibliografía de piñoneros se cita la primera cita de Romero de 1880 y pico de que los piñeros se desplazan de un pino a otro usando el la barra para desplazarse puede ser que haya venido algún ingeniero de Madrid para ver un piñero o incluso con visita femenina que algún piñero ha hecho el chorras saltando de un pino a otro pero normalmente nadie se juega ni la jornada ni la temporada ni la vida de esta manera entonces la orionera de la isla de la creta se arrastra en todas las citas posibles no hay razón hay alguna huella de piña de no sé cuántos millones de años de chipre pero de trozos pero vamos en principio también hay piñas fósiles en austria y antes de emplear las alpes y en muchos sitios pero en principio donde sí hay constancia de piñero digamos en los últimos 30.000 años pero en los últimos 150.000 años es en el sur los últimos los últimos neanatales se extinguen hace 40.000 años y vienen los de Gibraltar o sea los de Pepe Carrión y Finlayson etcétera y dicen vamos a ver en la Gromsgrave en Gibraltar en la cueva de Nerja o sea en el coste del sol había neanatales hace 28.000 años y como lo saben por el C14 del carbono vegetal de las cascas de piñón que hay en las hogueras de las cuevas o sea si hay casca de piñón en el fuego hay una aportosis bastante basada de si posiblemente no lo han comido bien sabemos que en los últimos neanatales hay un libro muy bueno sobre la prehistórica mediterránea de Brutbanks hay un dibujo muy bonito del neanatal comino sus gastroporos caracoles o sea gourmet comían marisco piñón caracoles o sea vamos la vieja Europa de las chiquitas de lo que hablaban entonces vivían retirados en la costa del sol comían esas cosas mientras nosotros los morenos que venían al otro lado ya estamos en Atapuerca al otro lado del estecho en Marruecos comíamos un piñón de pinaster pues nada ellos viven ahí tan claramente los últimos cientos posiblemente de esta manera en esas cuevas bien de ahí hacemos un salto de 20.000 años llegamos hasta 2.500 antes de la era común y tenemos por ejemplo esto es un vaso una taza hecho de un diente de elefante en digamos en tiempo mealítico o sea edad de cobra es decir antes de que los campaniformes desde esa zona de la fachada atlántica portuguesa empezamos a ir a Europa a Francia remontando los ríos y ganando por el rín al Danubio y fundando con los con los con los también aquí tenéis un esplón muy bonito de arena vuelva o nuba entonces que es una isla pues en nuba tenéis por ejemplo cáscaras de avestruz como costas de lujo tenéis marfil de hipopótamo y elefante africano incluso marfil de elefante asiático o sea había unos reglas de comercio muy extendido ya hace 5.000 años 4.500 y otra vez bueno el elefante asiático entonces no solamente en India sino también en la zona de Mesopotamia todavía había elefante entonces tan lejos no pero estamos hablando de comercio importante entonces este vaso está encontrado en Francina creo que es al lado de Sevilla y es un mapa de de aquí de botánica donde hay yacimientos de piñonero digamos antes de tiempo clásico romano finicio etc y hay solamente en la península abérica la primera cita afuera es unas dávidas de una tumba egipta de la dinastía 12 o sea 1800 a.C. que hay unas piñas pequeñas los sacrofagos al mismo tiempo son de cedro o sea el sacrofago en la misma tumba viene de Líbano entonces también se supone que a lo mejor la piña también viene de Líbano que hay piñonero no sabemos pero vamos comercio ya había también había llegado a la península abérica el trigo o el granado entonces también el piñonero que es una semilla fácil de transportar porque no se estropea si no se moja pues puede llegar en muchos sitios pero donde más yacimientos hay es en la península abérica ecología probablemente es una especie de polinizado por el viento como todos los pinos pero de semilla de subida o sea siempre hay la frase el piñonero regenera por la gravedad porque no tiene ala funcional o sea entonces había pinitos solamente debajo de la copa del pino grande hombre si vais por ahí veis que hay pinitos regenados basta dar una vuelta por el pardo o un momento de boadilla o donde queréis si dispersa porque no tiene una ala sin dos alas porque normalmente es pasado por pájaros entonces puede ser muy eficiente como ejemplo siempre cita el caso de Budia en Guadalajara que es hay casi a mil metros al lado de Entrepeñas que hay una plantación un plantillo de mil ochocientos cuarenta y pico hay un proyecto fin de carrera con gafas cerradas al tema unos cien hectáreas de pinionero y de pinos nigra y alrededor hay un monte mixto de encina pirinaica y quejigo faginia según el terreno por cambiar la liturgia y como dos kilómetros alrededor aparecen pinioneros dispersos por ahí que han sobrevivido algún incendio bajo que claro ellos escapan del incendio es una cosa muy bonita porque si realmente viajas tanto significa que puedes hacer más o menos 1,5 kilómetros en 100 años o sea más de 2 kilómetros en 150 años que siga considerable o sea que despeza por gravedad no caja muy bien es un ejemplo de un árbol de un piñonero en Cauquenes a principios del siglo en Chile perdón en Chile pues había un ingeniero forestal alemán que contrataron para fijación de dunas costeras entonces introdujo un montón de especies Friedrich Albert o Federico Alberto entonces introdujo por ejemplo el piñonero por ejemplo el pinaster y luego dos especies que no se esperaba el pino es gariata de California y el eucoliptus y claro estos se han llevado el gato al agua porque hoy en día Chile tiene millones de hectáreas de gariata y el eucolipto y lo otro queda anecdótico pero tenéis en medio del paisaje un pino y alrededor los cohortes de regeneración este está encima de la ladera entonces la de abajo donde caen las piñas salen pimpollos hombre podría ser que llegue un polen del próximo pino a 50 kilómetros o sea no digo que sea auto fértil pero muy probablemente sí estamos haciendo ya por ejemplo controlados para ver si es auto fértil o no pero algunos probablemente sí hay y luego claro hay muchos pimpolladas pineras que son coetáneas por plantación o siembra lo que sea pero también es muy típico es un monte de bodria por ejemplo que los pinos atalaya que va a estar uno por hectárea que luego va dispersando o sea eso sirve muy bien entonces precisamente pienso después de vivir 30 años 20 y pico años con esta especie que es el papel natural del piñonero esto realmente una especie acompañante dentro de la vegetación mediterránea o sea porque la dehesa extremeña es encina y encina y pasa a Portugal y tiene repente encina al cornoque pinaste el piñonero y la madre que parió pues yo sospecho que es la misma razón que si cuando pasas de montesino a Sanabria y pasas de un vergel a un erechal pues la gestión del hombre entonces claramente eso es también verdad es el monte carrascal en Quitanía en Valerís es un paisaje que vas por debajo y es un carrascal o sea es encina y hay un trabajo muy bueno en así habla casilla de Libres que cuenta una entrevista con Tite Herrero el dueño entonces de la recién abenada del banco Herrero que todavía tiene este monte y cuenta no, esta antaño suben aquí familias enteras en la temporada pelar la encina o sea saca mucha corteza para cortientes para las tenerías de Valerís luego ya esto cayó con los cortientes artificiales había mucho conejo pero hay mucho micromatosis pero el monte se sostiene porque el pino de la piña y hay más pino que se piensa pues hoy en día si se usa la torre de incendios que está prohibido y haz la foto esta ves que realmente hay mucho pero si vas por debajo y hay mucho mucho enebro y mucha encina y mucho quejillo y hay algún pino que se ha perdido es un monte mediterráneo entonces realmente que el pino de la piña yo creo que no suele ser especie dominante excepto en las arenas por ejemplo donde nadie más puede crecer en España que había si nos fijamos en el catálogo en la descripción de montes hay estructuras de las amortizaciones unos 150 180 algo así 1000 hectáreas hace 150 años esto más o menos lo que en las regiones procedencias del 97 incluimos como masas consolidadas otra vez parte de esto son del siglo XIX plantaciones por filoxera pero más o menos nos da una idea donde hay pionero históricamente no quita que en Barajos si miras documentos Madoz y Marqués enseñar pues en casi todos los pueblos hay pioneros pero bueno masas forestales más o menos esto pues hoy en día vemos que hay cierta expansión por ejemplo este es muy bien en la el ruedo más o menos aquí entonces aquí hay mucha arena que abajo del Guadarrama es la misma arena que aquí como los ríos tienen más aguas más desnivel están aquí o sea toda la desembocadura del Sado Troya y etcétera son las mismas arenas que estas o sea los 100 metros del Guadarrama que faltan pues aquí no hay agua se han quedado en camino entonces aquí siempre ha habido mucho pinar de pinaste de piñonero y al norte menos peor india y llega hasta la Bureba en Burgos llega hasta León y curiosamente con el cambio climático en León tiene mejor producción de proyectaria de las plantaciones que los bosques de toda la vida porque claro una plantación en León tiene bastante más agua que si es a sobre 15 metros de arena bueno esto más o menos la gestión cívícula pues me imagino que habéis visto en clase no voy a incendiar mucho pero más o menos mi rotación es 80 150 años falta agua bueno lo que más es monte regular de origen artificial o regeneración ayudada o sea tu interés es regional y si no puedes siempre es al final y tienes un pinar pero también es importante el tema mixto con pinaste con el cina con enebros todo lo que queréis debido a la sequía porque realmente tiene menos de 500 milímetros con frecuencia menos de 400 milímetros de lluvia en el año sobre todo no en verano son fracciones que había cubiertas de menos de 20% menos de 150 pies por hectárea en la masa madura etcétera etcétera entonces el clima determina que primero no crece o sea tenemos igual medio metro cuadrado por hectárea de año eso es nada y curiosamente en misma masa tenemos casi el equivalente de piña 300-400 kilogramos por piña o sea depende entonces realmente invierte el árbol más biomasa en piña que en tronco y lo importante es esto que los no maderables económicamente son más importantes en muchos espinales que la madera que al final hombre al final del turno lo cortas y alguien lo compra pero va para palets o para poco más entonces lo que insiste mucho es el paradigma forestal tenemos unos montes cortamos diversamos montes no pues ya viene forestales con la sostenibilidad y la idea de gestionarlo ¿no? Von Karlovitz y esta gente dice no, no vamos a planificar la corta cada año se corta la quinta parte o no se planifica pues aquí es al revés mientras ahí regulas las cortas finales que daban dinero y para evitar que alguien rase todo el monte aquí es ¿no? cuanto más acortas el turno y cuanto mejor regulas más dinero gana sino déjalo más largo porque si lo que un árbol puede pues valer en pie o sea esto ¿cuánto vale? 20 euros pues a lo mejor en 10 años produce mucho más en piña en beneficio que esa madera entonces normalmente cuando probamos las claras o las cortas finales en el monte de piñonero en tierra de pinares es el forestal que dice no, este no este es muy bueno o sea realmente defiendes árboles por la producción de piña o sea ¿cómo vas a poner a este árbol si en un año puso 200 kilogramos de piña o sea entonces ya no es el paradigma de optimizar y acortar los turnos aquí no se cumple entonces hay un trabajo de María Pazalorio y tal que mira si la piña no vale pues el turno puede ser con cortas claras etc 100 años pero la piña vale 30 céntimos o 10 céntimos o 50 céntimos pues ya es rentable dejar el árbol por ejemplo 150 años porque realmente en estos 50 años es cuanto más piña produce entonces es evidente o sea si tú quieres poner pollos para petróleo de pollo no es lo mismo que si quieres poner otras bien ayer a San Isidro nos dimos una vuelta por el momento es un ejemplo es un estudio de análisis sencillas si la piña no valiese nada pues económicamente o sea solamente para el retorno económico de beneficio privado para el penal privado digamos sin tener en cuenta ni paisajes ni nada de esto solamente si fuese yo soy empresario tengo este monte quiero optimizar los beneficios monetarios si la piña no vale pues cuanto antes corto y ven la madera mejor pues si la piña vale pues si la piña vale 10 céntimos que por 10 céntimos nadie se suba al árbol esto pues lo puedes acortar está aquí también pues si la vale 30 actualmente puede ser 35 25 depende de la zona pero 50 céntimos se ha llegado en los primeros años de crisis porque no hay piña y la gente pagaba más así que dejaba pagarlo porque la piña se vacía es el beneficio que obtiene el propietario por vender la piña en árbol digamos si yo estimo que hay dos taneladas pues págame X págame mil euros entonces teniendo ese cuenta o sea es un trabajo digamos teórico de optimización o sea de movilización optimización que si fuese un propietario solo han terminado por el beneficio según las condiciones algún sistema de optimización y entonces si la piña vale pues no cortas el árbol todavía más o menos o sea es dicho en números y en ciencia lo que os acabo de contar como chascadillo pues esto el pino es bastante más de 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 piña o madera primero y recordamos en el siglo XIX ya había las desmontizaciones lo que hoy en día se llama privatizaciones y ya también entonces era típico comprar al monte cortarlo vender la leña con esto paga sea el crédito de compra entonces llegamos con el terreno y que pasaba que esas dunas empezaron a moverse en otros países pueblos como la parrilla las dunas ya inmediatamente la carretera los vueltas entramos en casas hasta que otra vez se llamaban forestales a replantar pinos y consolidarlo o sea si entrares en algún mapa entre el portillo y la parrilla se ven los media lunas dunares y se movían hace 100 años hace 120 años entonces realmente la primera función es el suelo segundo el agua hay que beber agua entonces si monte no hay agua potable en el suelo luego hay también esta foto en medio bueno Alfonso San Miguel las fotos esta foto es de ayer San Isidro en el Tajao entonces mira una vuelta por el monte de Boadilla en el cuartel de los despinos pues esto esto sobre todo lo primero lo pero urbano es muy importante no solamente está en boga en la ciencia sino hombre este es el sentido común ¿qué sentido tiene el pinionero en la casa de campo o en el pinar en Tequera Baeliz? pues recreativo comer atractivo etcétera y esto no cobra el propietario pues no pero la sociedad tiene ese beneficio entonces este es lo primero luego si puede sacar el pinón pues estupendo pero esto no hay que soslea nunca y otra vez lo de las de las pinales islas o sea esto hay un trabajo antiguo no sé en Kercos en algún sitio de estos de Seu de Botancias de Botancias de los pinales islas en las tierras de Armunia y Tierra Campos porque son únicos árboles que hay en muchos kilómetros alrededor entonces a la bautara no le gusta pero a las rapaces mucho entonces esta función no hay que soslea nunca salimos de España donde el pinionero hasta ahora es una especie forestal y sobre todo para restauración si era morena y todo esto en Portugal había unas 50.000 hectáreas es difícil decir porque son muchos montes mixtos entonces que han pasado 165.000 no solamente porque en Setúbal en la casa de Arosal etcétera plantan como loco pinionero para producir piña que también como este de arriba pero sobre todo si tienes un monte mixto y el árbol más frecuente el pinus pinaster y el pinaster se muere por el nematodo pues si se muere el capitán pues el segundo toma el levo entonces ahora la especie más frecuente es el pinionero y se han aumentado la superficie del pinionero sí pero no no en esta medida sino mucho es cambio de especie dominante o sea relativizemos pero eso sí está claro que sobre todo la ANSUP y la APFC o sea son las asociaciones de propietarios forestales que promocionan mucho la plantación de pinionero para producción de piña entonces si entras en una APTA hay muchos documentos y estimaciones de cantabilidades y todo esto muy bonito en Turquía Turquía tenía 40.000 igual 90.000 hectáreas de bosque de pinionero o dominado por pinionero hay que decir en Turquía todo el monte es estatal por ley y dices anda bueno pero luego vas por ahí y dices no no entonces resulta que hay unos no sé si 80.000 90.000 o 40.000 de monte de pinionero y otros 130.000 de plantaciones muchos son bosques pero claro como no son estatales no son bosques es un poco como cuando dices fuera España la mitad de la superficie es forestal y yo onda y dices sí pero solamente los tiercios están arbolados los otros son forestal no arbolado entonces el concepto forestal igual en España hay forestal que está arbolado en Turquía hay no forestal arbolado pues o sea es un concepto legal pero vamos están casi en los en los 100 190 casi 200.000 hectáreas de plantaciones últimos 20 años o sea 130.000 de plantaciones más lo que había de pinar o sea digamos estos dos países dentro de 10 años posiblemente van a abaratar considerablemente el precio de pinión porque no va a inundar pero vamos digamos va a relajar un poco la carestía actual y Líbano 12.000 hectáreas 12.000 hectáreas plantadas en los años 60-70 del siglo XIX o sea cuando ya el Imperio Otomano establece las zonas autónomas de los trusos y los cristianos hay más o menos hay reforestaciones laderas de Monte Líbano a 1600 metros o sea arriba la gasa por ejemplo es el hombro de la montaña o sea realmente es arriba donde llevan todos los nubos del Mediterráneo hay pinionero los pinars tradicionales donde los cruzados comían en piñón en las arenas abajo ya no existen porque la costa libaní probablemente desde Cicidón o más al sur hasta Trípola del Norte es una urbanización continua o sea hay una plataforma de un kilómetro o dos kilómetros de costa antes de la montaña y todo esto es urbanizado ahí no queda pino excepto en algún jardín donde queda pino es en las laderas en las laderas casi verticales donde hay este pinar viejo repotado y muy productivo la producción hemos dicho hay mucha vecería el masting por ejemplo en Portugal en 2011 tenía 125.000 toneladas de piña que son 5 veces más la producción media el año siguiente ya media y en los últimos 5 años prácticamente no tiene producción igual que España igual que Turquía por el tema de la plaga esta de leptoglosos ahí tenemos una idea de las variaciones entre años de diferentes países que es de locos bueno en espacio otra vez si llueve 600-800 milímetros el árbol sea bastante mejor y produce más que con 300 milímetros entonces en Portugal produce por promedio unos 3-4 veces más por hectárea que en España otra vez porque en España hay mucha recuperación protectora en Sierra Morena que en la vida se va a coger piña o sea este entra entonces la producción por hectárea baja porque hay hectáreas que no están determinadas a piña pero Líbano con 12 milímetros declara una producción similar a España en mil y medio milímetros o sea que sean 50 veces más pero otra vez es un estrato en plena producción y se aplica un poquito el rendimiento y además hay que decir mucho esos datos son estimaciones a partir de propiedades forestales a partir de las comunidades autónomas en España pero no son muy sólidas por ejemplo si dices pues vamos a la industria miramos cuánta piñón se declara pero resulta que en las declaraciones de industrias exportación e exportación pues no diferencian entre piñón con cáscara sin cáscara piña piña y piñón de otras especies entonces realmente no hay datos no hay datos que valgan otra vez España no es la mayor productora de piñón en Europa pero el mayor exportador sí de piñón de todo tipo pero vamos y recordad es el del rendimiento una tonelada da solamente 160 kilogramos de piñón solamente 40 kilogramos de piñón de piñón blanco el tema de la variación es otro tema del agua las sequías producen mucha producción entonces en los años 80 había en los años 90 por lo menos eran secos y bajo la producción lo verde es un modelo que hicimos con datos climáticos cuánto llueve en el momento de polinización o el año anterior y no sé cuál y es bastante acertado y lo hemos hecho primero para la producción media provincial de Valiz luego con parciales permanentes de otro origen y es consistente o sea digamos si llueve bastante en primavera el año siguiente vas a tener más flores porque se inducen más flores el año anterior en la yema si la primavera no viene muy seco el año siguiente muchas flores sobreviven y luego si el último año no es muy seco pues la piña tiene un tamaño razonable si pasa como el 2016 o el 2017 que es un año muy seco pues la piña en vez de 300 gramos tiene 150 100 o menos entonces una piña de 100 gramos tiene 5 piñones buenos o sea realmente no rinden ahí baja la producción en kilogramos mucho y luego es el tema de la producción le ponen mucho a la producción tecnológica en Italia dejaron de bajar piñón en los años 90 porque no hay idiota que se suba y se arrisca poco a piñones pero una vez que tenemos para vibrar subió la producción en España las máquinas entran más o menos a principios del siglo XXI y también ha puesto en producción muchas zonas que antes no se producían y también muchas regulaciones por ejemplo hoy en día en la Siberia en Barajos se baja piñón que antes no se hacía entonces son estas cosas que influyen mucho ya no hace falta esta técnica paleolítica de que subiese el árbol para como el señor que veis ahí no es una ardilla es un señor de 60 y pico años bien hacemos un pequeño esto ¿qué es? la mañana me quedan dos menos dos me quedan dos minutos pues vale ya tengo un tercio pues acotando sabéis que en un cambio global que es el cambio climático también cambios de suelos y también plagas enfermedades nuevas introducidas exóticas y todo esto tenéis en el Mediterráneo lo de africanización del clima o sea cada vez más seco y más caliente esto hace que cada vez hay por ejemplo más muertes cada vez más más pinos muertos o por ejemplo crown drive o sea pérdida de guía por ejemplo el pin enero todavía resiste pero si dais una vuelta por Segovia por Ávila por la 6 por la 1 etcétera y veis el pináster el pináster la meseta se va o sea se va o sea también tiene que ver que cada vez rega más si la capa freática ha bajado 25 metros puede que influya no digo que no pero se nos va o sea realmente estos ciento y pico mil hectáreas de negral de resinero por mucho auge etcétera dentro de 20 años no sé qué va a haber a ver ahí el pináster resiste pero va a ser alguien de que va ejemplos estos son datos de Baelith en 2005 2009 2012 2016 que no está puesto aquí lluvía 200 250 milímetros creo 200 milímetros en una lluvia es lo infrahilicínico o sea estepa es un árbol de separo crece en primavera con el agua es cuando crece cuando sacas metidas sacas acéculas florece crece la pina etcétera en julio se acabó y vuelve el año que viene o sea es un árbol estepario que trabaja ahí y el resto del año está quietecito pero vamos esta es muy claro cambio climático significa que hay especies que antes no podían habitar por ejemplo plagas o sea la porcionaria que ya llegó a la Loa y dentro de 10 años porción de la Francia y en Francia no conocían la porcionaria y los niños dicen ah no hay porcionaria y pues esto en nuestro caso son otras enfermedades y plagas que se puede este pues los escenarios según los paneles etcétera esperamos en el centro de España pues entre 4 y 8 grados de subida hasta el final de siglo a no ser que alguien se ponga en acuerdo con el protocolo de París pero vamos no estamos muy tristes y que vaya bastante menos si hacemos esto un modelo de crecimiento forestal alimentamos con esos datos hacemos unos escenarios otra vez y llueve 20 minutos si llueve si se llueve solo de 1 grado pues pasa una cosa si 4 grados ya es un poco más crítica lo mismo si llueve 10 milímetros menos pues hambre un poco mejor pero si llueve 30 menos ¿qué pasa? entonces este es digamos el status quo es el crecimiento por hectárea el año es la producción de piña kilogramos por hectárea y estos son retornos monetarios entonces esos son los reales medidos y son esperados entonces vemos que realmente va a llover tan poco y tanto calor vamos a ver que los arenales o sea el clásico sitio pinado o sea pensáis en pinadas en Mesa Norte pensáis en isca en coca o lo que sea pues ahí no hay ni manera ni piña ni mucho menos regeneración o sea esto a lo mejor aguantan como aguantan los cipreses esas montañas del Sahara en los últimos 5.000 años pero regeneración regeneración pues o sea que no entonces lo único donde en esta zona el pinionero podría seguir viviendo sería en el sitio uno que son las riberas o sea en Laguna Duero entre el canal de Duero y el Duero donde el canal Piraagua ahí por allá en Torrecías pues en la vega pero realmente estamos hablando de bosques de galería de pinionero pues no sé pero es coincidir con todos esos pronósticos en cuanto a alguien coge los datos climáticos emite una simulación pues más o menos dos especies que quieran en el catábrico y alguna montaña en el medio pero eso la encina desaparece igual que bien no lo sé espero no vivirlo pero aquí está hay que prepararse o sea y gestión forestal ya no es business as usual o sea yo recuerdo en Austria por ejemplo hacían esa simulación y decían pues mira propietario privado la picia la petrólogica da mucho dinero en las llanuras del Danubio pues deja de plantar por 30 años no vas a tener exclutidos no vas a tener picia o sea realmente hacen proyecciones para predecir y si vale la pena otro turno de picia ahí aquí realmente tenemos que el pinaste se va en la meseta entonces hay que pensar ya qué vamos a poner ahí repoblar con camillos no me parece una alternativa entonces las pestes por una parte tenemos la cocinaria tenemos la vetria la reacción abueliana tenemos las pestes y siempre las pisores varigosas que aportan las piñas de seca y la diorictia que las comina y resina y todo esto que destruye el piñón pero ahora tenemos este nuevo el eptoglossus que es una cinza americana de los roquis digamos que se ha introducido en Europa a finales del siglo pasado y se ha expandido por toda Europa desde Portugal y Tunisia hasta Líbano y Rusia y Suecia o sea están en todas partes y es un corte hachazo en el diagnóstico muy fácil no costoso el método no muy atractivo pero muy fácil cortando las piñas se ve cuántos piñones están vacíos porque se come el piñón se come el piñón y se acabó lo que hace es aborta la piñidola o la chota o sea las piñas para el año siguiente cuando son pequeños y los que sí se desarrollan pues tanto las ninfas como el adulto perfora llega el piñón inyecta la savia lo suelta y eso bebe y deja o fácilmente comidos o completamente vacíos entonces el problema es que tú tienes la piña hermosa de medio kilo y eso no muy bien compro este camión y lo abres y tienes ya no 4% sino 2,5% de piñón blanco significa no necesitas 25 kilogramos de piña para poner un kilogramos de piñón sino 50 no 40 perdón 40 2,5% 40 40 kilogramos es decir para la industria es una ruina y aparte de este muchas abortan o sea la producción absoluta ha bajado y lo que compras lo que no tiene contenido es un desastre es un desastre para el sector y bueno para la generación natural tampoco ayuda bien entonces pensemos juntos ¿qué se puede hacer cuando la tasa de sección del recurso natural excede la tasa de reposición? ¿qué se sobre todo si vale la pena porque se no tiene tanta ¿qué se ocurre? ¿qué se puede hacer? pues la respuesta de todavía es la revolución neolítica vamos a poner un cultivo o sea si ya no hay bastante el monto vamos a cultivarlo porque si es rentable y se hace de hecho o sea tanto en Turquía en Líbano como es es a 1400 metros de altura ya casi arriba del monte de Líbano y debajo hay un montón de manzanos con regadío o goteo y los pinos grandes están en la piña pues estupendo en Tunís el ingref ha empezado a hacerlo en Portugal hay muchas 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 100.000 hectáreas de plantaciones en el bajo de Ampurdá en Cataluña también he empezado con ellos los propietarios grandes del consorcio bueno estamos en ello y sobre todo el tema de injerto entonces dices ¿y por qué vamos a injertar? hombre porque lo hacen en todos los frutales a lo mejor alguna idea primero que son las variedades o sea un material genéticamente mejorado que propagas porque sabes que es bueno o sea clunes superiores segundo en el pinar la producción se concentra con frecuencia en pocos pies o sea muchos árboles muchos pinos que tienen unas piñas y en la vida nadie sube para cosechar entonces si tienes plantaciones en principio todos los pies van a producir y no solamente en el pinar tienes un 30-40% de árboles que nunca producen piña también puede ser que son árboles con más competencia más dominadas pero si has una plantación a marco amplio producen en todos ellos o sea es muy importante luego son mejoras luego el pino tiene una forma de parasol de paraguas eso es porque en los primeros años crece en altura no gasta en piña y luego una vez arriba culmina y puso piña esto hace un pinaste con 100 años o unigra el nido de cigüeña el pinoneero lo hace desde el principio pero los primeros 15 años no tiene piña o sea solo tiene vieta en leña y tienes entonces un fusta pues el piñonero injertado lo compara siempre con un parasol sin mango porque en vez de tener el parasol aquí arriba lo tienes aquí abajo y mucho más abierto y esto significa que cada año en vez de producir 50% de leña y 50% de piña perdón hace esto en vez de los juveniles producen 100% de madera o sea digamos 500 kilogramos de madera el otro se gasta mucho biomasa en piña entonces crece menos crece de un patrón más abierto entonces es una de las ventajas que no tienen hacia arriba bueno si puedas mucho si yo he visto injertos en 70 que luego han gestionado con un monte y han podado entonces al final tienes abajo el punto injertado y tienes un pino normal pero vamos es un poco fazado puedes llevarlo de plantación abierta y producción para concentrar de su suelo con la mano bien y otra vez si en plantación específica agronómica puedes hacerle más cosquillas que al monto o sea tengo un problema plaga pues al momento no vas a fumigar en la plantación sí fertilizar pues al momento no fertilizas ni gradeos en una plantación si puedes hacer esas cosas y te sale rentable ha habido pongamos en mejora genética en la escuela monstruos o sea Luis Gil ha estado muy implicado con Enricona Mapama Magrama etcétera o sea el ministerio Junta Casilla León Junta de Anorcia en Valencia de la Baerza en Anorcia también era el Ejmasa o sea la actual Amaya etcétera y luego hay las propiedades forestales que también están buscando esta gran teoría también en otros países se atargan ello en Portugal en Turquía en Tunisia estamos colaborando el Centro y nosotros el IHRTA en ello etcétera en Chile en Fora empezamos a plantar ahí un cultivo nuevo en Cojón Pionero en Getan lo inoculan con Trufa Blanca con la Borsche y bueno en fin o sea hay muchos sitios en Nueva Zelanda en Primeras Pine Nuts etcétera pues hay una plantación de muchos sectores en la isla sur de Nueva Zelanda en fin tenemos este grupo de trabajo de la FAO para coordinarnos un poquito y hacemos perdón y hacemos esas riñones cada cinco años más o menos para ver dónde está cada uno pues es divertido bien ¿qué se ha hecho? pues coge el típico árbol que era el forestal o la piña y dice este árbol es muy bueno este es un cementerio este tiene más piñas pues se marca se marcó con cinso amarillo y se vuelve cada año estos ciento y pico candidatos se baja la piña se pesaba miramos el tamaño del árbol porque esta evidentemente puso más que este de aquí entonces se tiene en cuenta el tamaño se tiene en cuenta la situación por ejemplo cinco árboles aquí que tienen un modelo proyectivo muy alto son de torcidas es un árbol muy comprimido que tiene poco copa entonces dices este nivel puede ser mucho por el efecto de sitio pues no puso pero nos hemos quedado con los que están por encima de esta línea basada o sea esto por ejemplo tiene un X porque está fuera del modelo o sea es un outlier pero un outlier positivo si puso más de lo que acaba de esperar pues este árbol queremos entonces hemos cogido árboles púas hemos vegetado sacamos la púa sucio la púa de un rinzal y lo dejas crecer entonces al año siguiente tienes alguien poco engordado y luego lo defiendes muy bien porque el pie tiene roña tiene la corteza gorda ignífuga y esto como una rama no lo tiene o sea es un pino igual que en el silvestre que arriba tienes estos esos ojuelos casi con papel o sea muy finos y este punto de objeto se conserva muchos pero muchas décadas o sea hay objetos de más de 30 años 30 años y ahí están hay estos ensayos entonces hemos medido cada año también ensayos la producción de piña también árbol más modelos y hemos visto que si nos quedamos con el 10% de los clones más productivos que era el clone tienes varios ahora puedes comparar hemos visto que sí puedes ganar en 20 o en 40% según datos y también puedes evaluar la productividad valor mejora y el tamaño de piña pues con esto no me queda porque te hace mucha piña pero pequeña no no me interesa esto o esto pues puedes jugar ahí según que es producción o calidad ¿es otro uno o no? no pues entonces una vez que sabemos qué clones son los mejores hay que registrarlos para esto la UPOF la Unión de Variables digamos dice pues vamos a ver tiene que ser distinto o sea tiene que ser una cosa nueva tiene que ser distinta uniforme estable o sea ¿sabéis el caso del chopo del campeador que era el chopo más productivo de la popolicultura española hasta que hace unos años descubrieron que en 214 que habían etiquetado mal entonces es un 214 y se acabó pues entonces para registrar estos clones buenos no super clones no 20% no está mal pero no es un super clon no es el 214 de la piña pero ¿quiénes a registrarlo? a ver normalmente lo haces forma de hoja pues en pino forma de hoja no fenología florece temprano esto en pino otra vez técnicamente homogeneo florecen todos a la vez o sea dentro de 10 días igual una semana vais a ver dos sacos llenos de polen epigenero que está a punto o sea tiene las las ganadas hinchadas ahora para eso bien entonces no hay marcadores ni enzimas ni por cloroplastos de diferenciarlo entonces definitivamente no o sea tú dices el poplus alba el bollano o sea por la forma etc pero tú ves un pino entonces igual no hay manera de descriptos morfológicos como en el manzano ni el fruto o sea una gol ni una roya de ganas son diferentes pues la piña pues no entonces la única definición es que producen más piña entonces pues alguien dice oye me han vendido esto como el i214 de piña lo es y digo pues vamos a ver lo plantamos y dentro de 20 años vamos a ver si ha producido más familia no es viable o sea estamos en el 2015 no 2005 perdón 2005 entregué mi tesis con la selección de clones o sea sacamos al mercado esos clones pues estamos ahí hasta que al final el pinzautio la gente de diferenza encontraba ya unos microsatélites de núcleo y hay una variación entonces Santi Santiago Gonzalo Martínez se sentó y lo agregó entonces ahí ya fuimos capaces de sacar de los 60 mejores clones estos 5 de la tercera norte que se han ensayado en dos sitios y tienen la producción por encima de la media y los otros que solamente se han ensayado en el centro nacional mejor de recursos genéticos forestales Puerta Hierro aquí en Madrid que también están por encima de la media algunos de Cataluña algunos de La Mancha algunos de Tietar estos están en el catálogo hemos publicado materiales de base bueno ahora estamos en una fase los clones se han aprobado se puede comercializar pero para las púas para injertar porque lo que haces es tienes un árbol ahí le afeitas las púas y lo vienes al vivero para que injerte y saca plantones las púas tienen que venir de campos de planta madre admitidos o sea el Real Decreto 289 del 2003 que regula esto ¿cómo se admite un campo de planta madre? pues la comunidad autónoma es la autoridad que autoriza entonces ahora mismo estamos en la fase de este año y medio de que nos autoricen esos campos ahora parece que este año o sea este año ya nos va a injertar ya nos ha pasado el arroz pero parece que este año sí vamos a aprobarlo esta tabla es un poco para apuntes os diré luego dónde se encuentra dónde se puede o sea ¿vale la pena poner a piñonero en Escocia? pues sospecho que no en Huelva pues dentro de 50 años igual tampoco por el tema del cambio climático pero hombre en Burgos en León en Palencia puede ser interesante o sea estos son un poco los valores medios ¿cómo diría? pues lo que hemos hecho hasta ahora es 6x6 metros que es una idea que el piñonero para que tenga piña tiene que ser crecer sin competencias sin competencias hay copa de sombra y déjate una piña o sea tiene que estar abierta entonces incluso si van 6x6 te sienes por hectáreas a los 10 años posiblemente ya haces una entresaca una corta entremedia para que siga creciendo el abierto y entonces sí tienen sus piñas y hemos tenido pues algunos árboles que tienen pues a los 10 años ya 15 kilómetros de piña cada año si extrapolamos 15 por 300 pues 4 toneladas por hectárea esto es un chollo si hemos dicho que el monte tiene 50 o 100 kilogramos o 200 kilogramos pues 4.000 kilogramos está muy bien esto es la si extrapolas pero es un poco lo de la cuenta lechera realmente si vemos la producción media por hectárea de las plantaciones ingestadas de los panques clonales pues andan más bien por 700 hectáreas hay uno que ha producido 2.000 o 3.000 es el solo rítmico 3.000 kilogramos algún año sobre todo después de una pora oportuna la pora de fluir pero realmente digamos estos 700 hombre esas son plantaciones en quitanía en medio del páramo o sea a la mano de dios o sea ni se han agrado normalmente ni siquiera después tienes un regenerado precioso de encina de sabina de jara y de pino etc y desde luego no rígau entonces ese sigamos con el monte entonces si comparamos con los 200 kilogramos kilogramos o menos de monta al lado no está mal pero yo creo que el mínimo cuidado a mil kilogramos casi o sea lo puedo pronunciar cuando en Chile hablan de 4 toneladas o incluso hay algo apuesto a 20 toneladas por hectárea pues muy bien yo no voy a invertir en esta promesa mil casi seguro y sospecho que en la producción media de 2.000 3.000 con mínimamente gestión razonable es posible pero los datos actuales de Paceras del Monte son estos ¿qué más? pues tenemos bueno esto no se ha plantado todavía perdón tenemos los ensayos en Madrid en Guadalajara en Serranillo en la ciudad norte en Lirta en la ciudad de Barcelona y los 4 aquí en Anorsía por una Anorsía hay 2 en la costa y 2 en la ciudad morena entonces si cogemos el valor de mejora de cada árbol en cada parcela y hacemos ese componente principal si hemos 2 de la costa y 2 de la sierra pero a la vez 2 de la costa y 2 de la sierra son muy parecidos o sea hay clones que funcionan bien en un sitio pero peor en otro hombre una correlación muy clara no hay pero es más razonable quedarnos con árboles que tienen un factor común positivo y no con esto por muy positivo lo que sea en la costa pues es más razonable coger los clones más productivos en cualquier sitio y y hacer más ensayos o sea si dices oye ¿y qué pongo en Cáceres? pues mira llévate todos los 15 que se han catalogado planta y luego ya vas afinando o sea y si además los pistacheos tienen la asociación de plantadores de pistachos de Segovia pues hombre asociate y te cambia esa información y ya veremos cuál es el clon más productivo para Castellón o sea hay que invertir ahí pero otra vez mejorando bien genéticamente puedes ganar 20 o 40% pero no hacer tratamientos puede ser 3 o sea haciendo bien los tratamientos puedes multiplicar varias veces la producción otra vez si plantas las primeras plantaciones pueden ser 3 por 3 metros y claro o sea 5 años se dejaban de producir porque están tan apretados que no podían entonces es mucho más importante reaccionar que lo otro bueno todo el tema agronómico no está mencionado nosotros está el IRTA en Torre Marimón y también está en Pagona de Elisa en Lisboa con los ácidos forestales etcétera y nada que todo esto son los últimos 25 años no han sido cosa personal sino hay mucha gente detrás por ejemplo Luis Gil aquí de Montes de la escuela de esto de medio de Montes medio forestal medio natural y luego la gente en campo si hay unos guardas forestales muchas parcelas se habían perdido hace mucho pues nada y gracias por vuestra atención y no sé si hay alguna pregunta ¿Nos puedes hablar un poco de las empresas? ¿Empresas del sector? o sea procesadores de piña o de la piña la mayor parte nos ruina el mayor productor o comprador de piña procesador en España era frutos secos puich en Cataluña que han dejado de ponerse la piña y ya no hacen piñón luego hay muchas empresas en Cataluña como en hay un núcleo muy fuerte en Pedrajos y San Esteban en Vaeliz que hay varias decenas de empresas familiares muchos de ellos vienen en los piñones que se suben al árbol y luego sacas el piñón negro digamos es fácil lo pones al sol y lo cascas o sea es una cosa fácil de hacer el piñón blanco ya es mucho más quien se invirtió hoy en día en maquinaria no sé a qué quieres cascar a mano pues invierte en maquinaria con sector óptico etc entonces hay dos cooperativas que tienen su maquinaria y hay otras empresas los altos grandes para ser el mismo yo que sé piñones Lozano por ejemplo en la Lucía tienes Santiago Perea que posee el piñón de Doniana y tiene la marca de piñón de Parque Nacional y todo eso pero realmente la mayor parte está en crisis el que de momento se vive bien es Sabolino que es una empresa italiana que compra piñón digamos en la cuenca mediterránea y parte italiana y controla buena parte del sector las empresas digamos sobre todo las pequeñas empresas estos familiares de los clanes digamos de Pedraja se lo ven ahora mismo para ver piña porque cuando los pinales de Baileys bajaron en producción claro empezaron a bajar pinos en toda la península o comprar piña en Andorcia en Portugal en algún momento el portugués y no anda pero si la piña me paga 20 céntimos y el piñón pues sacó nos han empezado a procesar su propia piñón y además ha bajado la producción por leptoglosos en los últimos 5 años ha sido un desastre completo por la empresa y sobre todo por leptoglosos porque si no tienes producción y la cae y luego está es piña piña vacía sin piñón comestible dentro claro tú compras han pagado hasta 80 casi 1 euro por kilogramos de piña en fábrica para luego sacar nada un 1,5% de piñón entonces claro calcula o sea si pagas 1 euro y sacas 1,5% tienes que pagar el piñón a más de 50 euros para sacar el beneficio entonces mucha gente está cerrando y de hecho hay mucha queja en el sector que los poderes públicos el Papa del Estado no hace nada o sea que esto pasa en otro sector y habían pero también es verdad que igual se organizan poco o sea los castanicultores el Bierzo de Galicia sabían que iba a venir la avispía del castaño y ya están preparados y ya están soltando parasitores para intentar controlarlo los piñeros están esperando que alguien les resuelva hay una asociación un poco operativa las cooperativas si quieres son asociaciones pero también están más en el día a día que o sea no hay una interprofesional digamos no hay una lobby que realmente mueve esto como yo que sé el sector de olivo del aceite de oliva es un sector o yo que sé los frutos secos en mi opinión no se aún está todavía hemos empezado ahora un proyecto una red temática europea incredible que justamente en estos sectores pequeños las armáticas el piñón la castaña la hemos metido casi para fetrizar para cross fetrizar los otros la vecina el corcho para entre España Portugal Italia Francia Túnez Croacia Grecia organizarnos un poquito o sea digamos igual que hay la mesa de castaña de Galicia o la mesa de piñón de Castilla de León hace esto en una red europea tenemos un evento en el 14-15 de junio en Coruche que está cerca de Lisboa la semana pasará la de Resina en Valladolid Zetas es también sobre 20 más o menos de junio en Soria y corcho en Sardegna en junio también y luego las armáticas en Tunisia en Tunisia en Caserón lo miraban en Portugal lo están mirando en Calcazar creo que es más en centro todo por España es más en tanto el tema de la definición geográfica por gira indicación geográfica por gira que es igual que el jamón en Parma se ha procesado en Parma en este caso el piñón ibérico yo siempre por el cisco el piñón sale muy negro por el cisco por esto yo siempre me gustaba el piñón ibérico testa negra porque la casca es la negra del cisco entonces realmente porque otra vez no es para venderlo a granel es para venderlo en bolsicas de 50 gramos negro con letra de oro así en plan ibérico porque es es esto o sea el modelo digamos de Toscana o sea tú no vendes medio kilo te mandas unos frascos pequeños entonces para esto realmente el piñón ibérico el piñón mediterráneo sería un primer paso que digamos vamos a ver o sea el consumidor que compra el piñón pakistaní y o por ejemplo están años habiendo el problema del piñón chino que mandan pinus armandii que es un piñón un poco más pequeño mismo aspecto de corrientes pues resulta que pues una alteración de gusto si has comido esta al día siguiente espietas y tienes un sabor metálico amargo en la boca y puede durar dos semanas o tres semanas o sea la alteración de gusto no es peligrosa y es porque alguna sustancia de este pinus armandii se pasa y se engancha en el ciclo de la bilis o sea el bilis ya sabéis que va de la vesícula al duodeno se recupera y se recicla en el ligero pues esta sustancia que todavía no saben cuál es de armandii se engancha ahí entonces tiene sabor amargo aunque se siente ahí el cerebro lo pone en la boca entonces es problema de armandii que era porque el piñón chino valía mucho y empezaron a cruzar 180 mil hectáreas de coreenses sin los tres o cuatro millones de armandii claro si te ha pasado esto nunca vas a comer piñón de ningún tipo como es almendra entonces o somos capaces de decir claramente que no es lo mismo un piñón otro igual que todos son pinos sí pero todos son prunos pero la cereza la ceruela el vértigo el melocotón y la almendra aunque sea el mismo género no es lo mismo y otra vez el nuestro tiene el doble de proteínas tiene menos grasas o sea o somos capaces de hacer marca de calidad empezando por especia y en el 2012 la UNES la Comisión Económica de Europa de la UNO estaba revisando los etiquetados de frutos secos en mi opinión entonces la lobby china a través del INC el International Nuts Council intentaba cambiar las normas todo lo vale entonces a última hora ya nos enganchamos unas sesiones más tarde en Genebra con el Ministerio de Comercio conseguimos entre España Portugal de conseguir que las normas fuesen claramente por especie en principio es obligatorio poner el país de origen y la especie botánica o sea igual que mea luza nunca sabes que es mea luza igual que el atún ya sabes si es bonito o atún rojo o yo que sé la teoría es esta en principio tienes que marcar pero en un continente donde no sabes si te ven caballo por atanera pues el piñón es relevante o sea digamos vale el piñón puede mover 100-200 millones de euros millones de euros al año pero estos son que son estos son 20 o 30 Mercedes clase que exportan a China cada año entonces no van a hacer guerra comercial con China por peanuts o peanuts entonces el problema es esto que hasta que no el mismo sector es capaz de salir de este bajarse al árbol vamos a realmente trabajar bien a ver si entre todos somos capaces por eso Chile está metiéndose pero tiene igual 500 hectáreas o sea muy incipiente todavía el mismo Chablino está metiendo ahí para plantar ahí y nuestra opinión está muy acojonada pues esto va a ser una competencia no si los chilenos empiezan a comerciar la opinión de calidad pasará un poco como las nueces de California o sea primero dejas de comer nueces no compras los jumbos de California y a la vuelta las nueces de país ya con calidad y con sabor hoy en día se pagan mejor que la jumbos californiana entonces ahí tenemos que llegar realmente primero conseguir que el consumidor esté consciente de que está consumiendo o sea igual que tú vas al supermercado compras una trufa por dos euros y luego es la trufa índica la trufa china que no tiene aroma entonces hoy la trufa no me gusta hombre me gusta dos euros no te gusta pero una melonsporum si te gustaría no es lo mismo o sea si no somos capaces de llegar al consumidor no hacemos nada ¿no hay certificación en este sector? hay certificación forestal o sea por ejemplo todos los pinares de Castellón públicos tienen el PEERS el PEFC y Andalucía tenía algún tiempo incluso el FC lo del Panda incluso Andalucía había conseguido de alguna manera certificación ecológica general que es un poco discutible porque ecológica quiere ser agricultura ecológica o sea es cierto que en el pinar a no ser que tardas la porcionaria no tiene especificidad ni esto pero claro es una colección silvestre entonces igual que una seta silvestre no puedes certificar porque sí porque no tiene se ha intentado y la forestal sí lo hay pero certificación funciona como cadena costuria o sea si el monte es certificado el monte tú lo compras en B por la puerta de atrás ya no es certificado que vale entonces certificación hasta el final significa una cadena de costuridad continua están mejorando mucho o sea las cooperativas como Piñón Sol por ejemplo en Pedrajas han avanzado mucho en camino pero todavía hay un gran porcentaje de piña de piñón que se mueve por otros canales ¿qué programa utilicáis para las simulaciones de cambio climático? ¿qué? para las simulaciones que nos has mostrado de cambio climático ¿es un programa en el proyecto? hay los datos del IPCC entonces en el AMET han hecho y creo que la Universidad de la Mancha han hecho regionalizaciones o sea el IPCC de algunas cosas no sé si son 100 kilómetros o 200 o sea una cosa global entonces si esta proyección digamos a baja escala y la variación realmente territorial esto puede ser una regionalización de esas previsiones no se puede ser pues esto aquí hace ahora 13 pues van a ser 15 entonces a partir de estos siglos digamos estos mapas de proyecciones de diferentes escenarios pues alimentar luego modelos basados en procesos como el 3PG por ejemplo y pues mirar lo que posiblemente va a salir ahí es un artículo que han publicado dos años Marta Pardos y Rafa Calama y Correos que han usado pues unos escenarios regionalizados y luego con un modelo de procesos para decir eso la siguiente pregunta podría ser ¿qué probabilidad tiene cada escenario de que se cumpla y ver cómo se va a afectar esa elección de especies? pues hablamos un poco de qué va a pasar con la finalidad de la finalidad pues a lo mejor claro a la función de qué escenario estemos tomando a lo mejor hay unas especies que se ven mucho más afectadas que otras los escenarios más optimistas de hace 10 años ya se han desbordados completamente entonces y actualmente y no lo digo por ningún presidente en concreto las previsiones de la política actual no parecen tirar hacia el escenario de Kioto o sea la política es más bien y en fin no somos optimistas son cosas que te alegras haber pasado los 50 años y no tener que verlo bueno yo un par de cosas una era volver a agradecerte la charla que me ha encantado cuando te estaba oyendo estaba pensando se me ha olvidado presentarle comentar la deprimente cultura forestal de quienes ven deprimente para mí vamos porque me parece ser alucinante que todo lo que va a contar sobre todo esta parte de historia y chascarillos bueno me da igual pero bueno yo aprendo mucho con estos chascarillos y te quería hacer dos preguntas una lo que tiene que ver con las nuevas plantaciones ya no nuevas pero las plantaciones de la PAC en qué proporción estará ahí el piñonero porque a mí la situación que me da siempre es como que está muy presente que se espera las plantaciones cuánto puede incrementar con las producciones si esas son yo creo que son ciertos esos de ahí no en principio si lees por ejemplo el diario de Viajes por España de Moritz Wilkom o por ejemplo Humboldt que cuenta las llanuras Moritz Wilkom que ha viajado mucho por la Serenera de Cuenca dice el viajero siempre el tópico español es lo de quejota pelado porque las carreteras van por las llanuras y no por las sierras pero en España tiene bastantes seranías y seranías nunca han de sabor en tal grado entonces otra vez tú ves a los pioneros porque está en la oropista en las llanuras y no ves el uncinata que es en planta entonces es un poco ese escado lo cierto es que en Extremadura por ejemplo ha sido la cuarta o quinta especie lo vimos en los primeros años del 93 al 98 donde la mayor parte es este entonces entonces en Extremadura era la cuarta o quinta especie con 0,5% porque en Extremadura eran 90% en encina y algo de la conoce bien en Castilla y León en todas las provincias de la presenta hasta en Soria en Valencia eran igual 40% de plantación de piñonero siempre mezclados eran 80% de piñonero y 20% de encina pero calculando alícuotamente sale un peso muy importante por el piñonero sobre todo en zonas ya arbolados o sea en tierras pinares pero también por ejemplo si vas por tierra de campo algunos de estos están entrando en producción y algunos se encuentran claro en Zamora en León dicen no puedes bajar de 600 pies pectales a 20 años porque entonces dejas el forestal y no te va a autorizar el clario tan fuerte pero claro 600 pies a 20 años es una barbaridad o sea tienen que estar en 250 o menos entonces claro otra vez tienes una pimpollas esas trigales o sea esa misma que piñon en la historia de las reparaciones de Sia Morena de tener una densidad es o sea en un ensayo de Heinecke para ver la otra clareo no o sea que el piñonero claramente si no hay problemas de erosión o sea otra vez en la adera pero si no es de tierra de campos pues ábrelo o sea que realmente el pino lo pira a gritos y cuando lo abres empieza a pulcir piña entonces esta movilización que se lleva mucho la movilización de recursos forestales en este caso significa abrirlo entonces pues muchas propietarios se ven que no les autorizan los tratamientos adecuados entonces la escultura forestal está en los servicios territoriales hablar con ellos y avanzar y otra pregunta que te diría que te traigo por correr el trónico cuando hablamos de esta charla es lo de el trato con otras especies sobre otras especies sobre eso si hay un clan familiar de agentes forestales en tercera o cuarta generación en España en coca que han injetado sobre pinastra por ejemplo esto parece que funciona pero en Chile por ejemplo injetan sobre radiata que dan crecimiento muy vigoroso el problema el problema es que tanto radiata como pinastra son sensibles al nematoro sabéis que en Portugal el pinero bravo el pinus pinastra se va por el tema del nematoro que el nematoro de madera de pino que hace masitar que mata árboles entonces yo no invetería hoy en día cerca de la carretera de Portugal Francia donde pasan cientos de caminos cada día en ara que es sensible al nematoro el pinionero es resistente el pinastra no el radiata tampoco entonces ningunos patrones me parece atractivo para la provincia de la Ibérica en Chile es otra cosa pero aquí no lo haría se ha injetado sobre carrasco por ejemplo en Castellón porque el carrasco está más resistente al piacho en las mismas plantaciones en las laderas por Alturas y Segorbe tienes las antiguas bancales donde están plantados estos y donde no se acuerda la piña germina el piño debajo y germina bien y al lado tienes pinos viejos grandes bien entonces sospecho que el piacho no es tan limitante lo compacto si hace el terreno no es así o sea sí entonces por ejemplo ahora se va un ensayo en colaboración con la escuela de formación en La Rioja en un terreno en el piacho 9 para ver qué tal los diferentes patrones funcionan tenemos otro ensayo en el CTF en Cataluña y en Túnez entonces según estos datos salen está mejor hemos hecho algún injerto sobre carrasco en bailes en arenas y ahí no vale la pena porque crecen mucho menos etcétera pero otra vez en arenas el piñonero está en casa y en el carrasco no entonces ahí no vale la pena yo he venido para hablar de mi libro hay un ebook y no te voy a decir no te voy a decir dónde está el preprint o sea la prueba en prenta que están abiertas en la red pero este lo tenéis que buscar vosotros es un reto un reto bueno gracias de nuevo y esperamos que nos estén aquí con todo en breve gracias 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 ¡Gracias!